Se rey colocando la pelota para Pinto, Pinto que va, hacia Pinto para el círculo central, transita, colocó la pelota para Del Río, cortó Seyane, faul, aunque cayó Seyane, no le dijo nada al árbitro, no es de ventaja, va para Valdez, está el tercero, va Valdez, si la cruza está el tercero, va Valdez, va Valdez, tocó adentro, está bien, ¡eh! El rey de la milanesa, la regla 757. ¡Oh! Del abasto, del abasto, del abasto de 33, señores, cayó el tercero, gran jugada por derecha, esperó Valdez para que llegara Osores, y qué noche de Osores, señores, entrando por el corazón del área, contra el área chica, ante la salida de Subiría, quedó a mitad de camino, y allí Osores remató, abajo a la mitad del arco para decretar al tercero, Osoriones, estira la ventaja, la base, 33, no solo que lo dio vuelta, sino que pone ahora el tercero, 33-3, el conjunto, Batito Barca, es una, Osores y una noche especial, por lo menos, Roberto. Sí señor, sí señor relator, usted tiene toda la razón, porque hizo otro golazo, si el relator recién fue gol, bueno, este fue golazo, porque la pelota hicieron lo que quisieron, la quietaron, la tocaron hacia adentro, y el jugador levantó la cabeza, avanzó, cuando vio el claro, la mandó a guardar donde él quiso, y pasó a ganar 33 este partido, por tres tantos contra uno, aquí en esta finalísima.